El 58% de las empresas gallegas prevé que su facturación aumente en 2024 según se desprende de la séptima edición del informe Retos y Perspectivas de Inversión en Galicia para 2024. El informe también recoge los sectores económicos más atractivos para los inversores. A pesar de que el 34% del tejido empresarial gallego considera que España se enfrentará a una recesión económica en 2024, el 58% de las empresas gallegas prevé que su facturación aumente este año según se desprende de la séptima edición del informe Retos y Perspectivas de Inversión en Galicia para 2024. Elaborado por la Organización Global de Servicios Profesionales, BDO, el estudio se ha presentado en Vigo y ha contado con la participación de la consellera de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana. Galicia tiene muchas oportunidades y que es muy importante que tengamos ganas de hacer cosas, que los empresarios tengan este espíritu de seguir creciendo, que es lo que se desprende de este informe, y que estemos alineados, el gobierno, que lo estamos, con una política también de atracción de las empresas, de apoyo a las empresas que tienen ganas de crecer y que por lo tanto son optimistas. Los directivos encuestados y los fondos Private Equity coinciden en que el crecimiento económico de Galicia será moderado en 2024. Ven algo más de incertidumbre en la economía, es decir, esa es la certeza sobre su evolución económica. En cambio, en lo que es el comportamiento de la economía de Galicia, ven incertidumbres porque todo lo que ya había, ahora tenemos que sumarle la nueva tensión geopolítica de Oriente Medio por la guerra o el conflicto bélico en Gaza e Israel, y los efectos colaterales que puede tener en la cadena de suministro de Oriente Medio y el impacto en el petróleo, eso puede hacer que haya ciertos desajustes y impacta en cómo se ve a nivel macro. Según el estudio, la perturbación que más impacto ha tenido en la economía gallega en 2023 han sido las disrupciones en la cadena de suministro, mientras que para este año apuntan a que será la inflación y el endeudamiento. El informe también recoge los sectores económicos más atractivos para los inversores. Desde la pandemia se ha consolidado el sector TIC como el más interesante, es muy curioso porque revisando lo que es el barómetro, el sector TIC de Galicia, a ojos de inversores foráneos, estaba en el furgón de cola en el 2018, y ha ido remontando, 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 y ahora mismo está en la primera posición junto a lo que sea el sector salud y nosotros metemos ahí el deporte. El estudio de BDO indica que los aspectos más favorables de las empresas gallegas para favorecer la inversión continúan siendo la especialización, la calidad, el tamaño y la concentración.